hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo después cuánto tiempo no he estado subiendo vídeos a ver dos semanas no más pero bueno vamos a volver con lo que todos sabemos ya lo que sirve este canal el contenido de este canal que es la historia del perú y el día de hoy voy a hacer un vídeo hablando de el gobierno de josé de la mar el gobierno con el que se inicia el perú republicano gobierno que dura de 1827 a 1829 gobierno con el que iniciamos repito el perú republicano el perú republicano se inicia en 1827 y tenemos como primer gobernante a josé de la mar al general josé de la mar si ustedes vieron mi primer vídeo que fue los primeros presidentes ahí yo digo de que josé de la mar era este josé de la mar este también gobernó en la junta de gobierno de 1821 no esa junta de gobierno que fue presidida por él pero en realidad eran dos más eran tres en realidad los que estaban en esa junta de gobierno pero el que presidía la junta de gobierno era josé de la mar pero esta junta de gobierno no dura mucho ya lo expliqué mejor en mi primer vídeo de los primeros presidentes se desata el motín de balconcillo se revela el ejército en balconcillo y escogen como presidente de aquel entonces a josé de la riba güero en 1823 el motín de balconcillo que es el primer golpe de estado de la historia peruana pero josé de la mar nuevamente se hace con la presidencia del perú de esta vez su segundo mandato sería de 1827 1829 josé de la mar le gana las elecciones a un personaje muy conocido andrés de santa cruz el boliviano andrés de santa cruz que luego fue presidente en bolivia uno de los presidentes más importantes de la historia de bolivia andrés de santa cruz el mariscal de cepita un dato curioso es que santa cruz es el único boliviano que tiene el título de gran mariscal del perú no no hay otro boliviano con ese título solamente lo tiene andrés de santa cruz que ganó que bueno no ganó la batalla de cepita pero que igual le dieron el título de el mariscal de cepita bueno la mar le gana las elecciones a andrés de santa cruz en 1827 recordemos que santa cruz había quedado como presidente provisorio del perú quien lo deja en el poder es este simón bolívar simón bolívar lo deja como presidente provisorio a andrés de santa cruz andrés de santa cruz se queda como presidente provisorio se llaman a elecciones y las gana josé de la mar en esas elecciones se presentan dos candidatos uno es el general josé de la mar y el otro era andrés de santa cruz aquí jorge basadre cita de dicen o que los peruanos de la época cometieron un grave error un gravísimo error porque no debieron escoger a josé de la mar debieron escoger a santa cruz porque santa cruz era mucho más capaz que josé de la mar pero finalmente se escoge a josé de la mar y finalmente josé de la mar fue nuestro primer presidente del perú republicano el primer presidente electo de la historia del perú fue el general josé de la mar y qué cosas sucedieron en su gobierno cuáles fueron los principales hechos que pasaron en su gobierno bueno lo primero es que se crea la constitución de 1828 es la primera constitución del perú republicano y la tercera de la historia del perú la constitución de josé de la mar que se dio en 1828 luego tenemos también el problema limítrofe con bolivia en 1828 también eso se va a desatar la primera intervención peruana a bolivia que fue liderada por agustín gamarra que habían pasado a ver cuando se independizan los países todavía no estaba bien limitado los territorios no no había muchas fronteras todavía no estaban definidas las fronteras entonces siempre había conflictos entre los países vecinos para ver hasta dónde llegaban sus fronteras este caso fue lo que pasó con perú y bolivia porque un grupo de bolivianos de soldados bolivianos invaden el perú y entonces josé de la mar manda a agustín gamarra gamarra va hacia la frontera para expulsar a las tropas bolivianas del territorio peruano gamarra cumple su misión expulsa a los bolivianos pero gamarra hace algo más qué cosa hace gamarra gamarra hace gamarra expulsa a los bolivianos pero después invade bolivia invade bolivia y de esa manera se da la primera intervención de perú en bolivia en 1828 agustín gamarra el objetivo que tenía esa expedición militar hacia bolivia era expulsar a antonio josé de sucre de bolivia recordemos que bolivia en esa época ya existía y tenía como presidente a venezolano antonio josé de sucre que era principal lugar teniente de bolívar y que sucre también está pues en la batalla de yacucho creo que todos ya saben esa historia que sucre es el que está presente en la batalla de yacucho comandando al ejército bueno gamarra cumple su objetivo porque sucre termina rindiéndose y se firma después el tratado de piquiza en el tratado de piquiza queda claro de que los bolivianos ya no se van a meter más en el territorio peruano pero el principal objetivo de esa invasión a bolivia fue la pedir la renuncia de antonio josé de sucre como presidente de bolivia de sucre acepta se rinde pacíficamente y se va del territorio boliviano otra cosa más que se da después de que sucre se va de bolivia es la guerra contra la gran colombia de simón bolívar que pasó aquí a ver la con la gran colombia el perú tenía problemas limítrofes no teníamos muchos problemas limítrofes por los territorios de tumbes jaén mainas y guayaquil si ustedes vieron el vídeo de los primeros presidentes sabrán de que bolívar quitó guayaquil al perú cuando se juntan se reúnen con san martín no cuando san martín llega a guayaquil bolívar lo espera a san martín con un gran ejército atrás de él y le dice bienvenido a tierras colombianas en esa ocasión san martín no pudo hacer nada porque él pues no había ido a pelear sino a pedir ayuda entonces bolívar de esa manera de cierta forma le quita guayaquil al perú pero todavía seguían los problemas limítrofes con tumbes jaén y mainas otra cosa por la que se desata la guerra es por la intervención de perú a bolivia recordemos que cuando bolívar está en el perú él tenía la idea tenía esa idea de crear la famosa federación de los andes uniendo perú y bolivia con la gran colombia la gran colombia que en la actualidad pues es lo que hoy conocemos como venezuela colombia y ecuador pero que en ese tiempo era uno solo panamá también iba en la gran colombia pero después sabemos que panamá se independiza no casi ya al principio del siglo 20 panamá logra su independencia pero bolívar no logra concretar el proyecto de la federación de los andes y se va del perú pero cuando bolívar se va del perú él se va molesto porque no logró concretar su proyecto de federación de los andes incluso cuando está en la gran colombia bolívar tenía la idea de atacar al perú pero no lo hace porque porque un general llamado santander le aconsejó lo convenció a bolívar de que no atacara al perú porque este general santander dijo de que si bolívar atacaba al perú se iban a meter chile se iban a meter argentina y se iba a producir una gran guerra entonces eso no le convenía a la gran colombia bolivia quizás no se metía porque sabemos que bolivia en ese tiempo estaban sucre estaba santa cruz y toda esa gente pues era de eran seguidores de alguna manera de simón bolívar por ejemplo antonio josé sucre era principal lugarteniente de simón bolívar bueno se da la guerra contra la gran colombia por los territorios que estaban en disputa que eran tumbes jaén y mainas y también guayaquil la guerra contra la gran colombia tiene dos campañas la campaña marítima que fue victoria peruana y la campaña terrestre la campaña marítima es liderada por martín guise en esa campaña marítima el perú logra una victoria rotunda sobre él sobre la gran colombia incluso se llegó a recuperar guayaquil 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 que como ya sabemos bolívar lo anexó a la gran colombia en la reunión de guayaquil cuando san martín y bolívar se reúnen bolívar le dice a san martín con un gran ejército atrás del bienvenido a tierras colombianas esa vez bolívar le quitó guayaquil al perú y también se da la campaña terrestre en esta guerra pero la campaña marítima fue victoria para él para el perú esa campaña la lidera martín guise lamentablemente martín guise muere y la campaña queda comandada por el presidente del perú el general jose de la mar pero ya había logrado avanzar en esa guerra ya había logrado ocupar guayaquil se logró recuperar guayaquil de alguna manera pero para poder consolidar su posición y poder de alguna manera ganar la guerra tenía que ganar la campaña terrestre la campaña terrestre tiene una batalla decisiva que es la batalla de portete tarqui la batalla de portete tarqui jose de la mar lideró esa batalla y jose de la mar de alguna manera era un presidente era un militar muy respetado tenía mucho mucho respeto le tenían mucho respeto a jose de la mar porque la mar había estado presente en la batalla de ayacucho había estado presente en la batalla de ayacucho al lado de sucre al lado de lara al lado de toda esa gente no de militares de alto de alto nombre de alto rango pues como sucre lara también estaba por ahí agustín gamarra en fin muy grandes militares no bueno se da la batalla del portete tarqui en la batalla de portete tarqui el perú pierde lamentablemente pero pierde la batalla de portete tarqui y lamentablemente de esa manera pero pierde de alguna manera la guerra pero no en la historia peruana no sé no se recuerda mucho esta batalla no tiene mucha importancia la batalla del portete tarqui a pesar de que fue derrota peruana sin embargo en el ecuador en la actualidad la batalla del portete tarqui es una de las más importantes de su historia inclusive el ejército creo del ejército el ejército del ecuador hace desfiles en honor a la batalla del portete tarqui incluso hay un monumento en honor a los combatientes de la batalla del portete de tarqui en ecuador la batalla de portete tarqui es muy recordada a diferencia del perú que no se recuerda mucho hace poquito nada más se cumplió 192 años de la batalla de la batalla del portete de tarqui el 27 de febrero pues se cumplió 192 años de la batalla del portete tarqui después de la batalla del portete tarqui se da una tregua pero en ese momento el ejército colombiano se parte en dos habían dos bandos dos generales de dos bandos había un grupo de generales que estaba de acuerdo de seguir la guerra contra el perú pero había otros que estaban en contra de la guerra contra el perú y querían firmar la paz inmediata no entonces no se sabía qué hacer porque había un grupo de generales que estaba a favor de seguir la guerra contra el perú y otros y otros generales que no que querían firmar la paz inmediatamente pero al final los generales que querían la paz con el perú son los que ganan porque bolívar ya en 1829 cae enfermo y ya no había un líder que pudiera liderar la guerra contra el perú al caer bolívar enfermo los generales que querían la paz firman la paz con el perú y de esa manera se firma el tratado de la rea gual firmado en 1829 fue el tratado de paz y amistad entre la gran colombia y el perú pero este tratado chicos no dura mucho porque después la gran colombia como sabemos se disuelve y se crean los países que hoy conocemos como venezuela colombia y ecuador perú después va a tener problemas limítrofes con ecuador y bastantes guerras hemos tenido la guerra del 41 la guerra de 1858 la guerra del cenepa que fue hace 25 años pero bueno así acaba la guerra contra la gran colombia después de la firma del tratado de la rea gual perú logra conservar tumbes jaén y mainas pero pierde guayaquil renuncia a guayaquil en el tratado de la rea gual fue el tratado de paz y amistad entre perú y la gran colombia luego el presidente jose de la mar regresa al perú y es removido por agustín gamarra agustín gamarra le da un golpe de estado a jose de la mar cuando él regresa de la gran colombia agustín gamarra aprovecha y le da un golpe de estado en complicidad del general antonio gutiérrez de la fuente gutiérrez de la fuente era amigo cercano de agustín gamarra incluso en su primer gobierno ocupó el cargo de vicepresidente antonio gutiérrez de la fuente ayuda a agustín gamarra a llegar al poder tras derrocar a jose de la mar jose de la mar parte al exilio y muere un año después en costa rica así acaba el gobierno de jose de la mar y empieza el gobierno de agustín gamarra el primer gobierno de agustín gamarra pero del primer gobierno de agustín gamarra vamos a hablar en otro vídeo bueno suscríbanse si este vídeo les ha gustado denle like para más hasta la próxima chao